¡Suscríbete! 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 De un comienzo más nunca del final Prevalece su ansiedad Del fuego por encima de la sobredad Combinando sus ansias Que a sistema en colapso Su cuerpo intoxicado Se alineando la cosas de enganar ¡Es, ¡Solo un perdedor! Disfruta Tu falso confort ¡Suscríbete! Su pueblo de resor Una ficha de casino Es un ente destructor Destructor Un pobre barrio en ella Esquiada hacia un abismo El vacío de una muerte Corroída y entregada al sadismo Una apología Dirigida al autodaño Dos gatos mueren Esto nunca, nunca ha sido extraño Es Solo un perdedor Disfruta Tu falso confort Es Su pueblo de resor Una ficha de casino Es un ente destructor 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!